Ahora contamos con cuatro videos impresionantes. Nave tipo cilindro. OVNI filmado desde un avión comercial. OVNI en México. Y un avistamiento en Colombia y Denver, Colorado. Muy reales, filmados de día. Recuerda, darle, like, compartir, verlo hasta el final y seguirnos. ¿Qué es eso? ¿Qué diablos es eso? 3 de agosto del 2022. En Medellín, Colombia, un grupo de turistas se ven sorprendidos, debido a la presencia de un objeto, el cual se encontraba suspendido, sobre la ciudad, y era posible verlo con toda claridad. El misterioso visitante, se desplazaba con una gran lentitud, lo que permitió que el testigo, realizara una extraordinaria toma, de este no identificado. En un momento observe lo que ocurre. Una aeronave, cruza a una mayor distancia, pero en el área donde estaba situado el OVNI. El avión en ese momento, estaba realizando ya, su descenso en el aeropuerto de Medellín, Enrique Olaya. A pesar de que el avión, cruzaba por detrás a una mayor distancia, podemos ver el tamaño de este objeto, el cual debe ser grande. En cámara lenta, se aprecia el momento en el que ocurrió esto. En el acercamiento, podemos apreciar las características, de este objeto, que permanecía casi inmóvil en el cielo. Al parecer, este mismo objeto, se ha estado presentando en Medellín, y otros sitios de Colombia particularmente. Este avistamiento desde este avión comercial, fue algo casual, porque un adolescente iba filmando las nubes por la ventana de este avión, cuando de pronto logra grabar a un objeto pasar muy rápido por las nubes. Sin duda un avistamiento real, déjenos sus impresiones. La grabación que acabamos de observar, fue obtenida sobre un punto de la Ciudad de México, el 9 de septiembre del año 2022. Una persona, logró obtener esta extraordinaria evidencia, de un objeto con forma muy extraña. Este se desplazaba lentamente, a unos metros por arriba de la calle, lo cual permitió, que se lograra registrar en video, por medio del teléfono celular. La forma que presenta el objeto, es muy extraña, y no habíamos visto algo similar. Nuestro compañero, Josué Hernández, por medio de inteligencia artificial, logró limpiar la imagen, y redefinir la forma, y características de este misterioso visitante. Parece tratarse, de una especie de cápsula, si ponemos atención. Por sus características, podemos establecer, con toda seguridad, que no es algo hecho por el ser humano. No es un dron, o algo conocido. En esta toma estabilizada, y por medio de inteligencia artificial, podemos apreciar, con más claridad, su estructura. No cabe duda, se trata de tecnología no humana. Un caso similar, y extraordinario, ocurrió en la ciudad de Denver, en el estado de Colorado, en el año 2021. En donde una persona, logró realizar una extraordinaria grabación, de este objeto, en cuyo interior, se observa a su tripulante, un ser de características humanoides, similar a los denominados grises, entidades de origen extraterrestre, con cabeza grande, ojos negros grandes también, y cuerpos pequeños, con extremidades delgadas. Cuando se estabiliza la grabación, es posible apreciar la cápsula, y por algunos momentos en su giro, se ve con toda claridad al ser dentro. Observe. Al comparar al objeto, ahora grabado sobre la Ciudad de México, podemos establecer, que también podría tratarse, de una especie de cápsula, posiblemente tripulada. Es tan solo una posibilidad. Pero definitivamente, demuestra, que se trata de tecnología no humana, la cual, está más cerca, de las zonas habitadas, posiblemente observándonos. Ahora contamos con este video inédito grabado desde un auto, el copiloto desde un auto logra filmar muy claro a un ovni de tipo cilindro, más conocido como nave laboratorio reptiliana. Esta nave es de color plateado, también se ve como brilla con el sol, por lo que podemos decir que es una nave muy brillosa y se puede ver que es muy grande, no olviden de dejar sus comentarios. Gracias por ver el video.